Buenas noches y la bienvenida, señores, a este nuevo sistema urbano en Colombia. La bienvenida también en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Villavicencio y Bogotá, obviamente, en los 100.4, más urbano, Oxígeno by los 40. Espero que les encante todo esto que vamos a tener para ustedes a partir de hoy, primero de julio, con los programas en La Papaya, en El Parche, el Pario Oxígeno, en La Cama con Oxígeno, y todos los programas que les va a encantar a partir de hoy, primero de julio, además, con un equipo fabuloso. Bienvenidos, señores, hoy, Oxígeno by los 40, más urbano, aquí en Oxígeno. Feliz noche y disfruten de toda nuestra programación en Oxígeno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi gente? Soy Balvin y quiero darle la bienvenida a Oxígeno by los 40, Buena Vibra. Aquí pueden escuchar toda mi música. ¿Qué va a beber? ¿Qué va a beber? Oxígeno by los 40, Buena Vibra. Hey, ¿qué tal, parceros? Les habla, les habla Maluma Baby, y ya pueden escuchar Oxígeno by los 40, mi parte de Maluma Baby, que les quiere, parceros. Hey, hey, ¿qué tal, mi gente? Les habla Justin Quiles, y les quiero dar la bienvenida a Oxígeno by los 40, ya tú sabes. Justin Quiles, aquí pueden escuchar toda mi música. Hey. Oxígeno. 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 Vamos de las 12, nos fuimos de roces, hoy voy a lo loco. Son, son tus canciones. Síguelo en redes sociales, arroba al aire, John.